Se llevó a cabo la tradicional carrera de meseros en el Jardín de San Marcos. Esta carrera es la edición número 67 y viene realizándose año con año desde 1951. Las categorías que se presentaron fueron veterano femenil y varonil y femenil libre así como varonil libre. La misión de todos los participantes fue recorrer el jardín con habilidad y destreza mientras llevaban en una bandeja una botella de vino, una botella de agua mineral y un vaso repleto de bebida. En la meta los esperaban los jueces calificadores que se encargaron de comprobar que ningún líquido se derramara y que los envases estuvieran en perfecto estado. Los ganadores serán premiados el próximo jueves 3 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Morelos. El primer lugar recibirá la cantidad de 3.000 pesos, el segundo lugar 2.000 y serán 1.500 para el tercero. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantán.